Pero bueno, vamos a seguir jugando Oh, este vato va a su... Oh, y hacen team, o sea, en FFA What? No! Y creo que ese también tiene... Sí, también tiene hacks What the fuck? No! What? Como que todos tienen hacks aquí, o no sé? Hacen team de todo What? Oh my god Bueno, pues eso es muy bien Es un nuevo video de el canal Bueno, pues en esta ocasión como esta La meta, pues estamos en un nuevo video de Minecraft Y estamos aquí en los servidores de Sinchocraft, algo así se llama el servidor Eh, bueno, sí, Sinchocraft No sé qué, me trabo ahí todo Pero es un nombre muy extraño Pero bueno, estamos aquí en los servidores de Sinchocraft Estamos en UHC Simulator Y que es aquí, Recans, puede salir una modalidad Bastante interesante que a lo mejor Algunos de ustedes ya habrán visto Por otro youtuber de PEP o así Pero bueno, estamos en la modalidad de UHC Simulator Que tenía muchas ganas de probar Ya que vamos a estar probando esta modalidad Este, que es parecida como una UHC Mi Top Un UHC Mi Top de Bad Lion Es bastante parecido Solamente que te dan cosas al azar Así es, gente Eh, perdonen la moto, que no se calla Eh, pero bueno, que te dan cosas al azar Y ya con esas vas matando a la gente Para hacer una especie de Snowball, ¿ok? Pero básicamente es como una mini Deathmatch de Bad Lion Eh, bueno, de Bad Lion por decir un servidor Pero bueno, una mini Deathmatch de un UHC, ¿ok? Este, donde te dan cosas para que te vayas equipando poco a poco Eh, y bueno, que... Oh, fuck Este vato pega muy raro, eh ¡Ah! ¡Corre, ragaz! No, para, pienso Supongo que no estarán escuchando de momento El audio del Minecraft Tengo que reiniciar eso Oh, fuck Este pega raro, eh Eso sí, tenía que aclarar Sí, creo que tiene hacks Eh, que hay mucho hacker últimamente Eh, gente de Sinchocraft Por favor Arreglen su sistema de anti-cheats Porque está muy, 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 muy mierda Sin ofender Sin ofender chicos de Sinchocraft Pero sí, sí, sí Está muy, 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 muy mal Pero bueno, gente Disculpen esa partida de antes Pero pues así es La vida ahorita Pues, este Está así lleno de hackers Lástima Eh, pero bueno Que este También a veces pone en escenario Ya que en este caso Pues está el Blood Enchant Eh, que te quita vida Cuando encantas algo O pones en el Junker O así Y el Switch El Switch Hero Que cuando le disparas a alguien Te cambia de posición, ¿ok? Si él está ahí campeando ahí arriba Y le disparo Pues ahora yo voy a estar campeando Y él va a estar aquí abajo, ¿ok? Si me entienden Pues así son los escenarios Pero bueno, gente Vamos allá Y bueno, pues nos encontramos Ahora sí Aquí en la partida Y antes que nada Decirles que una meta De 100 superlikes Este, a ver si llegamos Y lo superamos compañeros Eh, solamente darle mucho apoyo A este video Para seguir trayendo UHC Simulator Y pues más modalidades De UHC, ¿no? Pa, pa, pa sus bodies Pa, pa sus cuerpos Y pa el mío también Bueno, ven que ahora Me spawneó Antes me spawneó Con un dos cuartos Pues ahora ya voy Tres cuartos Con filo tres de diamante ¿Ok? Todo depende De la suerte compañeros Pero bueno Vamos a pelearla A este A ver qué tal Eh, parece que no quiere pelear Miren, ese lo Libas Yo ese lo conozco Vamos a hacerle Miren, voy a Voy a dispararle UHC, no le puedo dar Ok, Charm Charm No, no, no Me va a matar Uy, corre, corre, corre Ok, gedeamos un poquito Y le peleamos, ¿ok? Porque Para ver si lo podemos matar Ay, vato ¿Qué, qué, 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 qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Uhú! Ok Y GG compañero Nos quedamos con su hidden Y con su staff Pero bueno Ahora sí vamos a Eh, como ven Aquí este Nos dan yunques Y mesas de encantamiento Para que Nos juntemos las piezas Que de hecho Eh, es muy rentable Porque es muy barato Eh, como ven ahora Me voy a quitar mi peto Lo voy a juntar aquí Y aunque esté desgastado Pues me cobra Nomás cinco niveles, ¿no? Y me quita un poquito de vida Por el Blood Enchant Pero nada grave Nada grave compañeros Y bueno Me voy a poner esto aquí Eh, el olivos Lo conozco Así que le voy a hacer Una clase de trust Este, hasta que sea la final Eh, no lo voy a ayudar Ni él me va a ayudar a mí Porque no me gusta hacer esto Eh, en servidores Donde pues no se permite El cross team Y Y hay mucho hacker Actualmente Pero bueno Yo creo que Después lo solucionarán Eh, uh Mucho cuidado con ese vato Porque ¡Ay! ¡Ay! Corre! No, corre Recans Yo, yo corro Eh, un poquito Ok Hay que tener cuidado Porque creo que ese también Trae Fire Aspect Y aparte Viene rencoroso, eh Viene Algo rencoroso El carnalito Ok Nice Si, trae Trae Fire Aspect Y me vienen dos, eh Me vienen dos Ah, rip Y los dos traen Fire Aspect Creo No, están haciendo team Creo Nada Uh, buena, buena, buena Uh, que buena, que buena, que buena Y bueno Y bueno gente Pues estamos aquí Ya no haya hackers Hay gente que quiere jugar bien Le hicimos ahí un rec De la vida Pero nos van a hacer clean Eh, aquí hay que Es que hay que Hay, oh Creo que son team Ok, son team Son team Compañeros El team no Antes Como bien Han visto antes Eh, no se permite aquí Hacer team Pero bueno, no La gente No le importa Eh, respetar las Las reglas Del juego Ni nada Y pues Hacen team Eh, se, 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 se vale Se vale compañeros Eh, es un poco jodido Para el otro que está jugando Pero se vale compañeros Así que pues nada Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta una siguiente Adiós Bye, chao, chao, chao Mejor esperemos Hasta que Bad Lion Ponga la modalidad Uh